¡Hola! Soy Fénix y les doy la bienvenida a este su programa, el Fénix de acero donde tus sueños se forjan con metal. El día de hoy traigo por ustedes una reseña de uno de los festivales más queridos de todo Latinoamérica. Estoy hablando del México Metal Fest. En nuestra gira de conciertos en noviembre del 2023 estuvimos en diferentes festivales. Entre ellos estábamos programados para ir al México Metal Fest. En su séptima versión estuvimos allá. Ahorita les contamos más detalles acerca de ello. Así que acompáñenos a nuestra travesía en las tierras mexicanas en el México Metal Fest. Antes de comenzar la reseña quiero invitarlos a que se suscriban a nuestros canales y nos sigan en nuestras redes sociales. Por acá están algunos de los enlaces de nuestras redes sociales o abajo en la descripción de este video. Van a poder obtener diferentes enlaces donde se pueden suscribir a nuestros canales o seguir en nuestras redes sociales para que no te pierdan más de estos videos y también recomendaciones que tenemos para ustedes. El apoyo de ustedes es crucial para que este canal crezca y lleguemos a muchos más oídos. Así nos puedan seguir y puedan compartir esta pasión por el buen metal que tenemos en este canal. ¡Gracias! 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 del México Metal Fest estuvimos en la prefiesta de Metalhead Tours donde estuvimos en una finca en Monterrey, estuvimos con todas las personas que estuvieron en el tour y demás estuvimos comiendo algunas carnitas asadas, tomando unas cervezas unos buenos tequilazos así que Camilo va a ser el encargado de mostrarnos la finca en la que estuvimos para que ustedes vean de una buena actividad que tuvimos ese día de la prefiesta aquí en este canal se come bien se ve bien y se pasa bien así que vamos con Camilo bueno aquí estamos esperando a los parceros del México Metal Fest tour oficial por MetaFutur en Colombia aquí va a ser nuestra pre-fiesta espacios amplios una buena casa y ahí vamos con toda claro salud fondo eso uno fondo cruz 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 ahí estuvimos en esta finca desconozco el nombre pero esa noche en medio de los tragos un buen compañero le puso un nombre llamado Napoles Metalhead ya saben hay un easter egg de nosotros en fin en esta Napoles Metalhead estuvimos una noche allá amanecimos y luego nos fuimos para Monterrey porque nos esperaba la pre-fiesta oficial del México Metal Fest nosotros compramos esa pre-fiesta fuimos allá estuvo sold out completo no le cabía un alfiler palado prácticamente a ese lugar estuvimos allá hubieron bastantes falencias a Crypto le fue muy mal con el sonido sin embargo tocaron el sonido estuvo jugando si mal no estoy a los males del mundo les cortaron el sonido en cierto pedazo el lugar se sobrevendió sin embargo se pasó muy bien más allá de las fallas del sonido y que estuviera muy lleno el lugar cosa que ves que no es una queja tampoco es como por buscar algo más ahí pero en general en términos generales nos fue bien la pasamos muy bien nos tomamos unas buenas chelas viendo estas tres bandas bueno estuvimos viendo los males del mundo Crypta y Abad que la verdad genialísimo Abad ha sido la banda que hemos visto como tres veces en menos de un año pero que la verdad el tío Abad hace un buen show me gusta bastante la propuesta de esta banda y más envío bueno después de esta pre-fiesta nos preparamos ya saben había que darle un poquito suave ese día fuimos pasamos bueno pero nos preparábamos para lo que iba a ser el México Metal Fest en su primer día ahora si hablemos del México Metal Fest el México Metal Fest es un festival que ha logrado un gran renombre a través de todos estos años si bien arrancó es del 2006 año a año se ha venido dando una versión del México Metal Fest en el 2022 ya fueron dos días de buena descarga de buena música donde se juntaron lo que se suspendió en pandemia versus lo que se tenía programado para ese año así que fueron dos días cargados de buena música este festival ha logrado un gran renombre y la confianza de un público que año a año trata fielmente de ir a este festival logrando precisamente que se vuelva una hermandad una comunidad a unas personas que se identifican 100% con este festival y es por ello que muchas de la gente que teníamos contacto con ellos siempre nos decían tienen que ir a este festival la verdad es un lugar muy bueno donde tú escuchas música bien sabrosa del underground bien aunque esto es muy relativo o sea para muchos quizás escuchar un Kill Susengage o un Lamb of God por ejemplo en algo que consideramos underground puede ser que para algunos sea un grito en el cielo prácticamente como es posible pero a mí no me molesta creo que es una buena combinación y más cuando realmente no se pierde el foco del festival porque si nos vemos nos vamos a ver en el cartel todas las bandas que hay allí son de un sonido clásico underground de ese que nos gusta y que tanto seguimos y que es por eso que amamos este festival aquí hay un punto que siempre con los eventos de México siempre esto sobresale y es su gente los mexicanos son unas personas maravillosas son unas personas que te hacen sentir en casa formales tú en México vas a tomarte una cerveza y terminas con 6, 7 amigos borracho muchas veces termina brincando poniendo con un montón de gente que ni conozco algo que es muy chévere son personas muy formales la cerveza la comida el tequila el mezcal son cosas maravillosas que tiene este lugar así que si usted está pensando ir a un festival creo que esta es una muy buena opción para que usted contemple estar en un festival o para que cumpla ese sueño de asistir a un festival México es una muy buena opción así que ya saben el México Metal Fest los espera y porque no este año si ustedes van o alguno de los que están viendo este video van al México Metal Fest por allá vamos a estar para que nos veamos nos tomemos unas chelas y por qué no nos tomamos un par de fotos haciendo precisamente la memoria de este gran festival así que ya saben en la jugada antes de empezar de hablar lo bueno lo por mejorar del festival porque de eso se trata también esta reseña quiero que sea el mismo público personas que entrevistamos ojo no les decimos qué decir ni nada así por el estilo cada una de estas personas siempre les decimos que opinen libremente en lo bueno lo malo lo que ellos detesten del festival en fin y ellos mismos van a dar su punto de vista acá yo no les trato simplemente hablar de mí simplemente mi opinión es muy subjetiva a todo lo que pasó en el festival así que que sea el público quien va a hablar de eso son personas que viajaron hasta incluso desde Ciudad de México otros de otra parte de México otros por ejemplo desde Colombia en fin así que vamos a escuchar las opiniones y que sean ellos quienes realmente den su argumento el festival ¿qué onda? ¿cómo están por ahí? amigos de Latinoamérica un saludo aquí con Phoenix de Cero estamos aquí en el México Metal Fest con mi amigo Hugo vamos arriba al México Metal Fest chingón festival la neta la lluvia no nos paró chingo de bandas bien perronas la neta un saludo para todos mis amigos colombianos chingo carnales aquí andamos bienvenidos saludos ¿cómo van? mucho gusto Andrés Guevara a Medellín, Colombia una chimba este festival recomendado para todos si quieren venir México, Colombia cualquier otro país excelentes bandas excelente organización algunos detallitos técnicos en el sonido con algunas bandas pero el resto todo excelente recomendado mi nombre es Valeria y el festival me ha parecido muy bien mucho mejor que otros que fui recientemente y esto es todo hola Mauricio Ruiz Cojota, Colombia muy contentos en este festival de metal tan importante en México una cosa que de pronto quiero resaltar es una buena organización el sonido y pues lo que ha pasado es el clima pero pues así es la música mi nombre es Juan Carlos vengo de Costa Rica lo bueno pues todas las bandas verdad y que nos tratan uno muy bien lo malo creo que fue que cancelaron algunas bandas pero las repusieron bien Patrusca por ejemplo está muy muy bueno el festival muy buena organización Valor Cerro Bajal que parte de hable el primer año del festival puede ser que lo bueno ha sido la organización tal vez lo malo sí algunas bandas de cancelaron pero igual va a dar el otro mundo Catalina de Costa Rica primera vez en el festival y esperado volver pronto mi nombre es Luis Morales vengo de Bogotá Colombia y no es la tercera vez que vengo al festival realmente recomiendo este festival la energía de las personas encontrarse con bastantes personas de diferentes ciudades más que todo de Colombia a México hace muchas ramestades realmente justificada finir desde tan lejos a ese festival lo bueno a mi parecer las bandas la gran mayoría de bandas que uno realmente en Colombia no ve en Bogotá no ve siendo capital no ve las bandas el sonido las bandas todo lo malo en esta temporada el clima ha jugado malas pasadas pero el resto bien realmente si es la primera vez que vienes a un festival como estos como va a ser algún festival te recomiendo iniciar con esto y ya fíjate para otros pero es una cuna para todos hola que tal muy buenas tardes soy Saúl Ávila soy de la ciudad de México provino de Monterrey a este gran festival lo bueno del festival está bien organizado el audio está bien la lluvia no nos ha afectado en nada ni el frío ni nada vengo a ver a Flots & Jetsam aquí en este escenario a Desai no sé más bandas en general pero todo está excelente bienvenidos todos yo soy Guillermo Villanueva vengo de la ciudad de México es la primera vez que vengo al festival había asistido a otros festivales allá en Ciudad de México esta es la primera vez que vengo a la metal festa Monterrey me pareció bastante bueno venía especialmente a ver a los males del mundo a esta banda de black metal de Argentina venía a verlos a ellos la verdad esto me llevé un muy buen sabor de boca después de verlos las vi en la pre fiesta los vi ayer en el escenario principal lo bueno fue pues precisamente poder ver ese tipo de bandas pude ver aquí el Switch Engage que también es una banda que nunca había podido ver en vivo y se me hizo finalmente algo que no me gustara en realidad pues fue no me puedo quejar de la lluvia no me molestó para nada la lluvia prefiero eso al calor que normalmente hay en Monterrey entonces no hubo problema por ello a lo mejor de pronto los retrasos que se llegaron a presentar que son cuestiones que puede suceder en cualquier festival en este caso pues sucedió aquí no pasó mayores no afectó el curso del festival todo se logró solucionar solo sería eso fue una muy buena experiencia hola mi nombre es Mauricio soy originario de la Ciudad de México el Festival de México Metal Fest fue bastante bueno creo que la parte en la cual del acceso rápido la buena organización y en cuanto a la logística que tienen de los lugares y de las bandas es algo de admirarse aunque si efectivamente hubo algunas fallas en cuanto al audio digamos que es la parte mala pudieron estarlo corrigiendo y la verdad es que no sé por qué fue como que en algunas bandas de repente tenían como que un corto donde ya no se escuchaba la voz y fue en general pasó en todos los escenarios pero fue cuestión como de minutos que estuvieron arreglando el sonido y pues ya de ahí en fuera el sonido que estuvo fue impecable entonces recomendado si quieren venir a Monterrey a pasarse un muy muy buen rato unos buenos días acá vamos a estar buenas tardes mi nombre es José Juan Flores soy originario de la Ciudad de México mi opinión del México Metal Fest estuvo bastante bueno es un buen festival creo que el mejor festival de toda Latinoamérica y está cumpliendo con todo lo que promete es un muy buen festival hubo algunas fallas pero pues se entiende sobre todo porque no son nuevos pero en lo general excelente festival y los que no han venido que vengan a Monterrey ganan a rockear ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya que escucharon el público, ahora va mi opinión Para mí, ya entrar en México tiene mucho terreno ganado Y muchas cosas que por sí ya está bien El buen ambiente, la gente, el trato hacia el público No sentirme como un delincuente cuando voy a pasar, por ejemplo, los controles de seguridad Que eso suele pasar mucho, que te tratan como si fueras un criminal Es más, aquí nada más en Colombia Hace poco en el estadio se vio un problema grandísimo entre barras bravas y demás Independientemente, no estoy diciendo quién sea el culpable o no de esos temas Pero cómo es posible que usted en un estadio vaya entrando una navaja Un montón de cosas que normalmente no se ven entrar Ah, pero si fuera un metalero que estuviera haciendo fila para entrar al estadio Entrar a algún lado Hasta a mí me ha tocado que un self-stick o estos palitos de selfies o algo así Que uno lleva muchas veces para poder lograr ciertos ángulos y demás No se puede, ¿por qué no? Que es riesgo y que lo impiden las políticas Entonces, allá no tuve ningún problema Pude pasar sin ningún problema Siempre bienvenido Cosas chéveres del festival La cerveza Cuando entrabas con tu manilla preferente Cuando entrabas con tu manilla preferente tenías derecho a cerveza Una camiseta del festival Me la puse esta sucia Pero por aquí tengo otra Que es la versión de Temu Que compré afuera Entonces Pero bueno Está parcheadito, está parcheadito el bucito Está sabroso Bueno, en fin Ah, bueno Y ahí tienen también un tic Cuando ustedes estén en estos festivales en México Es bacano comprar el merchandising oficial del festival Pero también puedes ahí compensar un poquito con otras cositas Que en las carpas de afuera se hacen En buenas artesanías, buenas cosas Esto es algo que quiero resaltar mucho de este festival Y es que adentro en la True Station Donde estaba, digamos que con techo Habían unas buenas artesanías Incluso ahí hice un par de compras bien sabrosas Se antojó una de muchas cositas sabrosas allá Así que Ahí tienen otro atazo Normalmente este festival también tiene Un gran apoyo de personas Que llevan sus negocios Artesanías, CD, ropa y demás Entonces es bien sabroso En la tarima principal También hubieron problemitas de sonido Pero no fueron todo el tiempo Ahora bien Un tema que creo que ojalá La organización maneje mucho mejor Esta vez Es el tema Preparados para el clima, ¿cierto? Es cuando estamos preparados para el clima Resulta y sucede que los dos días Llovió sin parar En Monterrey Esto es algo que Si bien no es culpa del festival El festival se tuvo que haber preparado En ciertas cosas Para estos imprevistos ¿Qué pasa? Que al llover Esto no tiene culpa el festival De que llueva Pero obviamente hizo que La experiencia fuera un poco más complicada Porque no aguantábamos todo el tiempo Aguantando lluvia Bueno, en fin Eso no es culpa del festival Aquí lo aclaro Para que no vayan a malinterpretar Esa parte El tema del sobrino consentido Recuerden Hay tres ubicaciones En el México Metal Fest Están en general El preferente Y el sobrino consentido Las dos que yo siempre les recomiendo Comprar y todo el cuento Son Sobrino consentido Y preferente Obviamente ustedes ya entran a evaluar Cuáles son los que más se ajustan A su presupuesto Y precisamente a sus gustos En sobrino consentido Hay masajes Hay comida Hay tacos Con tu entrada Tú comes Tienes derecho a tacos Tienes derecho a masajes Una vista más privilegiada del escenario Con techo Bueno, en fin Y esa parte del techo Si la podemos poner un poco Entre comillas Porque este año Perdón El año pasado Les fue un poco mal En cuanto a eso Porque no estaban preparados Para la lluvia Entonces básicamente El techo Era una especie Como de tela Y pues obviamente Con lluvia Esto se volvió Un problema Entonces mucha gente Estaba como inconforme con eso Sin embargo Todo lo que dijeron Lo prometieron Entonces Ese tema por ahí Check Hay cosas que no se pueden controlar Y hay que entender Otro punto a mejorar Es el tema de los baños Si bien Aquí hay Un punto a favor Y un punto en contra Punto a favor Había Alguien que estaba Vigilando Que no se pasaran A los Baños de mujeres Para nadie Para nadie Es un secreto Que los hombres Somos algo Gutalax Hay Momento cómico Entonces Uno borrachito Termina haciendo Sus estragos Entonces Menos mal había Alguien que estuviera Ya poniendo orden Y no permitiendo Que los hombres Se pasaran En los baños De las mujeres Habían urinales En los baños De los hombres Punto Lo malo Fue que A pesar de que En el primer día Se dieron cuenta Que se estaba Represando Mucha del agua Que bajaba Hacia esa parte Donde estaban los baños Lo cual hacía Que para pasar al baño Te tuvieras que Mojar los zapatos Prácticamente Entonces Fue complicado Eso Lo tuvieron Lo pudieron haber De pronto Mejorado Ya sabiendo Que el primer día O el mismo día Sabiendo Simplemente Mirar Cómo va a estar El día Y tú sabes Si va a llover O no ¿Sí? El punto Es que es Un favor Uno favor Otro en contra Ahí Para mí Fueron Como las tres cositas A mejorar El tema De los baños El tema De sobrino Con sentido Con el techo Y el tema Del sonido Que precisamente Pasó ya Varias veces Entonces No fue Mucho tiempo Pero pues Un temita Mejorar Obviamente A comparación De algunos otros Festivales En los que hemos estado El sonido Igual fue impecable La pasamos muy bien Ese show De Midnight Si ustedes No han visto Los videos Que nosotros grabamos De allá De Midnight Uff Pucha Eso estuvo El carajo Creo que aquí En pantalla De estar viendo Algo de eso Fue muy brutal Recomendadísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo incluyen En la boleta Sí Había una gran oferta De comida mexicana De comida De todo tipo Café Había un sitio Para pintarse Para pintarse la cara Y demás Pero por aquí Por aquí tenemos Alguien Que lo captamos Con el lente Del fénix de acero Donde estuvo Utilizando Dichos servicios De pintarse la cara Este tema Del sobrino consentido Pues se vendió Completamente Nosotros queríamos Entrar ese día A sobrino consentido Para huir un poco De la lluvia Y ver todas las bandas Porque no pudimos Aguantar todo el festival Debido a la lluvia Y por aquí ya llevamos Una jornada De conciertos Que ya estábamos Muy agotados Sin embargo La experiencia Fue muy Muy brutal Es por eso Que vamos a ir A este año Sí o sí Bueno Para este año Novedades No va a ser en Monterrey Va a ser en Ciudad de México Hay un nuevo cartel De bandas Acá lo van a estar viendo Donde van a estar Bandas muy brutales Bandas por las cuales Queremos ir a este festival City of the Angle Que ya nos vamos A encontrar con ellos Nuevamente Los vimos en Cartagena España En el Rock Imperium Este año Y vamos a volverlos a ver En el México Metal Fest Se los dijimos allá Cuando estábamos en Tarima En el Meet and Greet Pues aquí lo cumplimos Vamos a volver Y cuando vuelvan a Colombia Vamos a hacer lo posible De ir también Como dije anteriormente Este festival Se traslada a Ciudad de México Cacique Entertainment Es el responsable De este festival Son las personas Que siempre han mostrado Seriedad Frente al caso Y han estado continuamente Luchando para que este festival Siga en pie Y tengamos más México Metal Fest Por mucho tiempo más Así que Confiamos precisamente En todo el trabajo De hecho a través De todos estos años Y finalmente Allá nos vemos En Ciudad de México Bueno Quiero agradecer también A todas las personas De Metal Head Tours No solamente a Camilo Y a Katy Que estuvieron También el pana Que nos ayudó Con las carnitas Que también nos transportó En México Por allá que tuvimos Una urgencia médica Muchas gracias La verdad Eternamente agradecidos A todas las personas Que viajaron Con Metal Head Tours Ya que Compartimos una noche Muy brutal Hablamos mucha Chet Prácticamente Pero pagamos bien bueno Tomamos buena cerveza En fin Comida Cerveza Rock and roll Que más Que más se le pide A la vida Es una de las Cosas maravillosas Que podemos tener Gracias a todas Aquellas personas Que se prestaron Para las entrevistas Para hablar En el programa Precisamente Dando su opinión Para nosotros Es muy importante Esto Y les queremos Agradecer Por todo su tiempo Que amablemente Estuvieron con nosotros A todas las personas Que se tomaron La foto Que nos permitieron Tomarles una foto Así que Muchas gracias Por todo Nos vemos este año Y recuerden Esto es El Fénix de Acero Donde tus sueños Se forjan Con metal ¡Suscríbete al canal!